En este momento estamos haciendo un mix para calefaccionarnos, un poco leña, un poco gas y un poco electricidad, porque las tres cosas están carísimas. En los lugares donde hay gas natural, por el aumento de tarifas disminuyó un poco el consumo, pero sigue siendo la principal fuente de energía para calefaccionarse en estos días fríos. En los barrios donde no existe este servicio, las opciones son diversas por diferentes razones. Yo uso, o sea, la cociente. ¿Tienes una estufa eléctrica, un calefón eléctrico? Un calefón eléctrico, tengo eso y caloventores, esas cosas. Eléctrico, porque gas natural no tenemos acá, hay muchas casas que no hay que tener gas natural. ¿Garrafa? La garrafa vale 120 pesos, la garrafa te dura, si lo usas para calefaccionar, te dura una semana. Es eléctrico. Tengo un pantallo. ¿Qué te sale más caro? En este momento las dos cosas, sinceramente, porque el gas, o sea, una garrafa nos dura por ahí una semana y son 120 pesos por semana y por ahí acá, bueno, ahora me vino un poquito de aumento, pero sí, las dos cosas es caro, o sea, en realidad todo es caro. Con garrafa, sí, garrafa. ¿Es lo que más le conviene? No es lo más conveniente, pero serio, ideal, de gas natural que no tenemos todavía acá en el barrio, pero es lo que podemos utilizar en este momento. Electricidad. ¿Por qué optas por la electricidad? Y porque no tenemos gas natural, así que lo único que nos queda es usar la electricidad. A donde estoy yo es un calefactor eléctrico. ¿Y por qué elige la electricidad? Y porque es lo único que tengo en este momento, no tengo gas natural, acá no hay. En lo que hay mayor unanimidad es en la disminución del consumo. Están las tres cosas carísimas. La leña se ha ido muy cara también, cerca de 3.000 pesos la tonelada. Ya la mañana, más que todo, donde estoy, en el lugar que estoy, tengo califidad, un rato, después salgo el sol, que es el calor de los pobres.